Según nuestro clima, el umbral de ola de frío, mayo-agosto, las temperaturas durante tres días consecutivos o más no deben superar los 12 grados de máxima y las mínimas deben ser inferiores a los 2 grados. Esto se vería dependiendo del mes. En caso que se den estos parámetros, se avisará, como siempre, en tiempo y forma. Lo que sí se espera, según me informa Néstor Santellana, nuestro jefe de pronóstico, el fin de semana bajarán un poco más las temperaturas, sin ser una ola de frío. Y además, el sábado, con algunas rachas previstas, generarían bajas sensaciones térmicas. Esto lo pueden ver en el pronóstico diario de nuestra institución, el INUMED. INUMED ya está informando de esto a la población y está coordinado con el Mides dentro del plan de invierno. Como digo siempre, en caso de eventuales cambios, estaremos informando por este canal.